Compran monedas más baratas en IG Vault, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Productos en más de 150 juegos, pago seguro, entrega rápida, reembolso garantizado, código BIDE para un 6% de descuento ¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 22! Yo tengo en pantalla, estamos aquí porque han encontrado la solución más barata de la SBC de FUT20, FIFA 20, ¿vale? Que nos da el comodín de aniversario de FUT número 20, ¿vale? Este ya es el número 20 si no me equivoco, ¿vale? Así que vamos a ver este Nielsen, la solución más barata para conseguirlo y también para el sobre de mezcla de jugadores premium que nos dan, ¿vale? En resumen, la solución más barata de la SBC de FUT20, así que antes de empezar deciros que, pues bueno, primero que nada, muchas gracias a todos Porque ayer ya llegamos a los 27.000 suscriptores y gracias a vosotros he podido pelarme, que llevo dos meses sin pelarme Pero bueno, ya hemos llegado a 27.000 suscriptores, especialmente 27.000 suscriptores, salgo a pelar los vídeos, ¿vale? Así que bueno, también deciros que subo diariamente a YouTube la solución más barata de la SBC que salen, objetivos, como diréis de FUTVERDAY Todo lo que va saliendo, así que suscríbete al canal con la capeta activada para no perderte nada Y seguidme en el primer link de descripción que tenéis mi Twitch Empiezo directo ya, cuando acabe de subir estos vídeos, ¿vale? Abriendo Playepig más 81 infinito Y abriendo también elección de revisión del año infinito, ¿vale? Voy a abrir muchísimos sobres, así que pásate por ahí para ver si merece la pena, que toca Y si tú tienes sobres, pásate para que te lo abra, ¿vale? Así que dicho esto, también comentaros que ha salido Cuaresma, que voy a tener la solución más barata en el siguiente vídeo Dicho esto, FUT20, pues sí, lo de siempre, ¿no? Plantilla basada en un jugador eterno, nos dan al jugador y un sobrecito, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cuál es el jugador eterno Que en este caso es un central de Países Bajos, de Liverpool, ¿vale? Me suena a mí que puede ser un tal Virgil van Dijk, ¿vale? Así que bueno, ligas, mínimo 3 Jugadores del mismo país-región, máximo 4 Jugadores de un club, máximo 3 Jugadores únicos, mínimo 6 Valoración 70 Química 80 Así es como hay que hacer el SBC Voy a intentar hacerlo yo con el club, como hacemos siempre Y luego os pongo una solución, ¿vale? Pero bueno, este SBC se puede hacer con platas Así que no recomiendo que copiéis ninguna solución de ningún sitio Porque cualquier cosa que no hagáis con el club Va a ser infinitamente más cara que cualquier cosa que sí hagáis con el club Así que bueno, recomiendo, ya que tenéis a Van Dijk Rodearlo de jugadores de la Premier O, por su defecto, si podéis, de jugadores de la... De jugadores holandeses, ¿vale? Da igual, pero que tengáis química con Van Dijk, ¿vale? Ya que estáis, aprovechad y dais química a Van Dijk, ¿vale? Porque ya que estáis puestos, pues bueno, habrá que aprovecharlo, ¿no? Así que bueno, importante, no os paséis con los jugadores del mismo país, máximo 4, ¿vale? Yo ya he puesto 4 ingleses, así que no podría poner más Y son ligas mínimo 3 Así que como he puesto varios ingleses, puedo fijarme en qué ingleses tengo por el club Para seguir aprovechándolos Bueno, no, porque ya no puedo poner más ingleses, mentira Bueno, voy a fijarme en holandeses, que me darían química con Van Dijk, ¿vale? Así que vamos con holandioses Y tendría por aquí, pues bueno, no lo estoy viendo porque me tapa mi propia cámara Pero bueno, estos yo creo que me pueden servir Así que me los preparo por aquí Y ahora vamos viendo si me funcionan, ¿vale? Así que bueno, holandeses, que me den química con el para Van Dijk, ¿vale? Pues este me daría química, este Klassen Puedo meter, qué sé yo, a Malen por acá, ¿vale? Puedo meter aquí a este Wigdundun, este raro Es 80 de química, ¿vale? Joder del mismo país, tengo 3 holandeses, ¿vale? Creo que no me cuenta, o espero que no me cuente a Van Dijk Correcto, no me lo cuenta, ¿vale? Y me faltaría, pues simplemente, a 3 jugadores únicos, ¿vale? He estado poniendo muy pocos jugadores únicos, ¿vale? Pues vamos a quitar a Klassen, ¿vale? Vamos a poner este por aquí para aprovechar Y me faltaría algún que otro jugador único, ¿vale? Puedo poner por aquí uno de la Bundesliga, ¿vale? Para que me dé química con Malen No hace falta que sea ni siquiera holandés, ¿vale? Por ejemplo, qué sé yo, este Van Garter No, soy imbécil, he dicho que tengo que poner únicos, ¿vale? Así que pongo a Forsberg Y me faltaría un jugador único más Qué sé yo, podemos quitar a este Bernard, este raro Y meter un lateral izquierdo cualquiera de FIFA, diría yo Porque tengo química de sobra, ¿vale? Así que puedo meter a Gunter perfectamente No, me falta uno de química si meto a Gunter Bueno, voy a cambiar la posición, bájate, güey, y lo tengo, ¿vale? Así que bueno, sencillo, ¿vale? Como veis, si lo hacéis con el club, os sale rápido Insisto, no copiéis esta solución No me seáis cabezones Que luego me habláis por MD de Instagram Diciéndome Del que copiado la solución que has hecho tú y no me va Pues claro, porque esto lo tengo yo en el club Los jugadores es con lealtad Os estoy enseñando el método para hacerlo Para que lo hagáis pasito a pasito con vuestro club Y no gastéis nada, ¿vale? Si queréis una solución sí o sí Porque sois muy cabezones Y queréis ver algo que copiar Aquí tenéis una solución Insisto, como siempre os digo No me hago responsable de que pueda subir el precio del mercado No controlo el mercado de FIFA No trabajo con EA Sports No me hago responsable de que aquí a 3 horas Este SBC, el chino ese que está ahí en el MCD Valga 5.000 monedas Yo no puedo saberlo, no soy adivino, ¿vale? Así que por eso mismo, además de una solución Os enseño a hacerlo con vuestro club, ¿vale? Que es lo más inteligente Que lo hagáis con el club Así que bueno, si lo habéis hecho con el club igual que yo Simplemente lo entregáis Y os dan a vuestro comodín Así que chicos, hasta aquí el vídeo Muy sencillo Ponedme en los comentarios que os ha tocado en el sobre Dejad vuestro super, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós